No es necesario ver para entender que a todos nosotros nos espera una tierra prometida Es necesario el sol, el sol, fotosíntesis, fotosíntesis o chiquelos vida No es necesario parar de respirar para morir y no ser nadie, ni llegar a desidia No es necesario amar para tener hijos, pero si es necesario amar para formar una familia No necesariamente por tener casa tienes hogar si tu felicidad sigue damnificada No necesariamente la plata te hace libre si tu mano a sobornar está condenada No es necesario material para ser rico ni es necesario vivir en un barrio para ser pobre No es necesario tanto aparato para ser rap, yo solo necesite un micrófono de carioque Pilla, no necesariamente tengo que ser rastafari por no comer carne y llevar trelo Pero si es necesario unión para tener grandeza, me lo orinoco, necesita de riachuelos Dime que te frena Nada, solo arma y aire me basta, balanza magma por el diafragma Yo no necesito tanto para zafarme, tengo salud, un crimen de que voy a quejarme Lo tengo todo, una familia que cuidar, demonios que reprender, un sistema que destrozar Disculpe usted si hice lo que hice, pero no necesito morocota pa' que estos inmortalicen Fortalece Gracias por ver el video Gracias por ver el video.